Yo la conozco hace algunos años, poquitos, pero déjenme decirles quién es Clara. Clara es una luchadora social. Es fácil, pero lleva años de trabajo, de integridad, me consta, ¿eh? Fue la procuradora social del gobierno de la ciudad cuando yo fui el jefe de gobierno y fue una funcionaria ejemplar, íntegra y dedicada. Recorrió todas las unidades habitacionales y le hizo un gran papel. No se trata de una candidata que no conozca la ciudad, la conoce como la palma de la mano porque unidades habitacionales hay en toda la ciudad. De hecho, es otra ciudad aquí en Álvaro Obregón. Tenemos muchas unidades habitacionales. Bueno, ella fue la responsable de ese programa. Me consta su trabajo, su integridad en Iztapalapa. La obra que hizo en Iztapalapa ha sido excepcional. Baste con que ustedes se den una vuelta para que lo vean. No se los digo, véanlo. ¿Por qué tiene el apoyo que tiene en la delegación con más carencias? ¿Por qué tiene el respaldo completo de toda la delegación de Iztapalapa que la ha impulsado a ser ahora la candidata a jefa de gobierno de nuestra queridísima ciudad? ¿Por qué? Porque tuvo éxito, porque se la rifó, porque es honesta y porque tuvo resultados. Porque aquí estamos por resultados. Cumplir es la fuerza de Morena. Yo tengo la plena convicción, compañeras, compañeros. La plena convicción de que Clara va a ser una gran jefa de gobierno. ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Ella nos lo va a decir. Pero lo que les puedo yo decir que es mi testimonio para este día es que va a ser una jefa de gobierno excepcional y la vamos a apoyar en todo lo que va a dirigir. Vamos a estar con ella, ¿sí o no? No está sola, Clara. No está sola. No está sola.